este vídeo lo vamos a enfocar en la importancia de un vacuómetro en nuestros talleres en la actualidad muchas veces desconocemos la capacidad que tiene este instrumento que es mucho más barato que un compresímetro y que es mucho más veraz que los compresímetros a la hora de darnos o arrojarnos datos hola amigos bienvenidos a racing garage automotriz este día estamos con un chevro del cruz el año 2015 con un motor 1.6 turbo pueden apreciar que acá está el turbo este de los vehículos que no viene equipado con lo que es el motor ecotec que trae normalmente el chevrolet aveo el día de ahora con este vehículo lo han traído porque el cliente manifiesta que tiene problemas de potencia el vehículo y que cuando le demanda aceleración y avance tira cantidad de humo por el escape con un chevro del cruz vamos a compartir con ustedes hasta la tarjeta de circulación de nuestro país el salvador este es un chevrolet cruz año 2015 este es el que viene versión turbo no trae el motor de la veo este viene en 12 11 14 y 16 turbo este vehículo nos lo han llevado al taller porque el cliente manifiesta que este vehículo cuando se le demanda potencia y rendimiento tiende a tirar humo por el escape manifieste el cliente que se siente la presencia del humo en la cabina de los tripulantes entonces vamos a hacerle una prueba rápida en lo que es estas calles que está más o menos sola en la ciudad para tratar de ver si replicamos lo de la queja del cliente vamos a avanzar a ver con qué nos encontramos pueden ver atrás quedó humo una carretera espero que hayan podido ver vamos a tratar de replicar nuevamente vamos a tratar de replicar nuevamente ahí lo estamos viendo adelante entonces estos carros leyendo aquí se puede sentir la presencia del humo leyendo información técnica parece que es una falla común entre los chevrolet cruz con turbo vamos a llegar al taller y a revisar entonces el cliente incluso ha llegado a reemplazar totalmente lo que es el turbo ha reemplazado una cantidad de mangueritas y todo que tiene que ver con el sistema de admisión y el vehículo continúa igual entonces ahora nosotros vamos a aprovechar este motor para demostrar la veracidad de la prueba del vacuómetro ya estamos acá con nuestro vacuómetro este vídeo lo vamos a enfocar en la importancia de un vacuómetro en nuestros talleres en la actualidad muchas veces desconocemos la capacidad que tiene este instrumento que es mucho más barato que un compresímetro y que es mucho más veraz que los compresímetros a la hora de darnos o arrojarnos datos quiero hacer el comentario de que los compresímetros podemos engañarlos poniéndoles aceite en por medio de los cilindros de las bujías y vamos a hacer que suba la presión aunque los pistones estén malos entonces al vacuómetro que no va a medir compresión sino que va a medir succión no se puede engañar a este equipo entonces les explico con este equipo podemos medir presiones positivas que ya tenemos un vídeo donde estamos midiendo las presiones para ver si tenemos un catalizador tapado les dejo la etiqueta arriba aquí en el vídeo y vamos a medir presiones positivas que lo correcto y un motor en buen estado sería de 16 grados de mercurio a 22 perdón pulgadas de mercurio la de mercurio la cantidad o la medida es pulgada de mercurio entonces al encenderlo un motor en buen estado nos va a arrojar de 16 a 22 pulgadas de mercurio vamos a encenderlo y vamos a ver con qué nos encontramos recuerden que a la hora de instalar este equipo tenemos que buscar un vacío directo del vehículo aquí hemos destrabado una manguera que viene del servofreno y hemos instalado nuestro vacuómetro vamos a encender el vehículo y vamos a ver con qué datos nos arrojan para verificar el buen estado del motor en la parte mecánico vamos a esperar que estabilice el motor más sin embargo estamos apreciando que tenemos valores incorrectos recuérdense que la regla que estamos leyendo son los internos del círculo no el borde tenemos 10 ahí está cambiando el ralento y el vehículo y nos está arrojando 15 pulgadas de mercurio qué significa eso que este motor está malo imagino que alguien al otro lado de la pantalla va a decir eso no es cierto esa medida no no es real no me está diciendo nada sobre el motor pues vamos a pasar a la parte de corroboración para utilizar el compresímetro y verificar lo que nos está diciendo el vacuómetro que este motor tiene problemas internos recuerden hablando de parte mecánica llámese válvulas sellos pistones anillos etcétera vamos a desarmar y vamos a medir las compresiones que es lo que ya no se debe hacer o ya no es necesario teniendo un vacuómetro estamos por acá nuevamente ya se desarmó el vehículo estamos listos para las compresiones pero quiero aprovechar para que hablemos siempre del hecho de que hay que inspeccionar visualmente las bujías esta bujía tiene como les mencioné tiene algunas muestras de que de contaminantes como que se está llenando de agua o algo tiene residuos de algo que se han carbonizado y han manchado el electrodo y el poste de la misma eso nos está dando indicios de problemas en el vehículo vámonos a las compresiones compañeros siempre recuerden retirar el fusible de la bomba de combustible fusible no no relés ni nada es mucho más práctico y menos complicado compañeros ya estamos listos ya instalamos nuestro manómetro recuerden que para medir compresiones es necesario volver a reconectar todo todo lo que habíamos puesto para pedirle el vacío al motor con nuestro vacuómetro de no hacerlo nos va a mentir el resultado con nuestro compresimetro ahorita vamos a darle ya estamos viendo 130 psi cilindro número 1 vamos al siguiente ya estamos instalados en el cilindro 2 recuerden vaciar compresión y vamos a darle démosle démosle listo listo 120 psi compañeros como siempre les hemos recomendado en racing garage automotriz el uso de la información técnica es clave para poder dar un diagnóstico certero ya previamente en nuestro programa hemos seleccionado el vehículo un chevrolet cruz motor 1.4 turbo año 2015 y estamos en la verificación de las compresiones del motor hacemos esto para poder comprobar versus lo que encontramos en el vehículo aquí hace unas recomendaciones que ya las leímos previamente que por el momento no le vamos a prestar mayor atención más sin embargo al ítem 13 le vamos vamos a subrayarlo en este caso para que podamos apreciar dice para motores turbo tenemos que encontrar desde 174 psi hasta 203.1 psi si no encontramos valores dentro de este margen establecido por el fabricante automáticamente podemos decir que tenemos un motor en mal estado verdad acá hay una recomendación bastante buena que dice que no puede haber una diferencia mayor de 14.5 psi entre la medición de los 4 cilindros entonces nos vamos a ir al vehículo compañeros el vídeo de ahora va a ser corto lo que quiero compartir con ustedes son las nuevas técnicas o las correctas porque probablemente no sea una técnica nueva pero la manera correcta de cómo podemos saber el estado mecánico de un motor muchas veces nosotros batallamos tratando de ver fallas electrónicas y el problema lo tenemos en el motor el medir compresiones no es malo no descarto eso pero nos podemos ahorrar tiempo tiempo y recursos haciéndolo con una prueba con el manómetro para medirle vacío al motor como les digo a los motores a los motores se les puede engañar poniéndole un poquito de aceite y suben las compresiones hay ese tipo de picardías la hace mucha gente a la hora de vender un vehículo usted como cliente amigo que nos ve a través del canal ya no ya no espere o no desconfíe de un técnico si le dice mire yo no le voy a medir compresiones le voy a medir vacío con este equipo si tenga la total certeza de que va a tener un resultado correcto como nos dio el vacuómetro no dio la medición de pulgadas de mercurio correcto corroboramos con lo que es el compresímetro y nos encontramos que este motor está descompresionado hay que desarmarlo y hay que ver qué es lo que pasó si se torció alguna alguna válvula empaque de culata quemado o algún tipo de daño entonces esta es la manera que los invito a que lo hagamos usted como consumidor final no tenga miedo y usted técnico automotriz y entusiasta del motor consígase su vacuómetro y hágalo porque no toda la vida llegan motores así de fácil para cambiarle o accesar a lo que es los cilindros de las bujías en los casos de motores B8 o B6 disposiciones transversales es un lío y se pierde tiempo y muchas veces el cliente no tiene ni la paciencia ni las ganas de cancelar un trabajo de ese tipo de complejidad así que como siempre los invito a que se suscriban al canal dejen un poderoso like recuerde que somos Racing Garage Automotriz información sobre nuestro taller debajo del video estamos en la ciudad de Santa Tecla y no me queda más que agradecerles su servidor Marlon Flores vemos la próxima